Las revelaciones del Padre Celestial a sobre Eugenia Rabasio. Gracias por ver, gracias por divulgar. En este vídeo podremos escuchar las manifestaciones que Dios el Padre Celestial se dignó conceder a esta religiosa italiana en 1932. Están llenas de buena voluntad y de un amor inconcedibles por nuestro Padre Celestial. Así pues, os dejo escuchar las palabras de nuestro Creador. Mensaje de Dios Padre Celestial a Eugenia Rabasio. Del 1 de Julio de 1932, Página 16, 17 y 18. Cada día, poco a poco, te hablaré de mis deseos en relación con los hombres, de mis alegrías, de mis penas y, sobre todo, le mostraré a los hombres mis infinitas bondades y la ternura de mi amor piadoso. También quisiera que tus superioras te permitieran de usar tus momentos de libertad para estar conmigo, y que tú puedas, por media hora al día, consolarme y amarme, y así obtener que los corazones de los hombres, mis hijos, se dispongan a trabajar bien para extender este culto, del cual os he revelado ahora la forma, para que lleguéis a tener una gran confianza en este Padre que quiere ser amado por sus hijos, para que esta obra que quisiera hacer con los hombres pueda extenderse en todas las naciones lo más pronto posible, sin que los que serán encargados de difundirla cometan la mínima imprudencia, te pido que transcurras tus días en gran recogimiento. Te sentirás feliz de hablar poco con las criaturas y, en tu corazón, en secreto hablarás conmigo y me escucharás, aun cuando estarás en medio de los demás. Por otra parte, esto es lo que quiero que hagas. Cuando a veces te hablaré de ti personalmente tú escribirás mis confidencias en un pequeño diario especial. Pero aquí pretendo hablar de los hombres. Yo vivo con los hombres en una intimidad mayor que la de una madre con sus hijos. Desde la creación del hombre no he cesado nunca, ni un instante, de vivir junto a él. Como creador y padre del hombre siento la necesidad de amarlo. No es que yo necesite de él, pero mi amor de padre y creador me hace sentir esta necesidad de amar al hombre. Por lo tanto yo vivo cerca del hombre, lo sigo por todas partes, lo ayudo en todo, proveo a todo. Yo veo sus necesidades, sus trabajos, todos sus deseos, y mi felicidad más grande es la de socorrerlo y salvarlo. Los hombres creen que yo soy un dios terrible, y que precipito a toda la humanidad en el infierno. Qué sorpresa cuando, al final de los tiempos, verán muchas almas, que creían perdidas, gozar de la eterna felicidad en medio de los elegidos. Quisiera que todas mis criaturas se convenzan de que hay un padre que vela por ellas y que quiere hacerles pregustar, aún aquí abajo, la felicidad eterna. Una madre no olvida nunca la pequeña criatura que dio a luz. No es aún más hermoso que, de parte mía, me recuerde de todas las criaturas que he puesto en el mundo. Ahora, si la madre ama a este pequeño ser que yo le he donado, yo lo amo más que ella porque yo lo he creado. Aunque una madre amase menos a su niño por algún defecto que tiene, yo, al contrario, lo amaré todavía más. Ella podría llegar hasta olvidarlo, o a pensar en él raramente, sobre todo cuando lo han quitado a su vigilancia, pero yo no lo olvidaré nunca. Yo lo amaré siempre, y aún si no se recuerda más de mí su padre y creador, yo me recordaré de él y lo amaré todavía. Antes os dije que quisiera daros, aún aquí abajo, la felicidad eterna, pero vosotros no habéis comprendido todavía esta palabra, y he aquí el significado. Si me amáis y si me llamáis con confianza con el dulce nombre de Padre, comenzáis ya desde acá abajo con el amor y la confianza que harán vuestra felicidad en la eternidad, que cantaréis en el cielo en compañía de los elegidos. No es esta una anticipación de la felicidad de los cielos que durará eternamente, por lo tanto deseo que el hombre se recuerde a menudo que yo estoy allí en donde está él, que no podría vivir si yo no estuviese con él, viviente como él. A pesar de su incredulidad yo no dejo nunca de estar junto a él. Ah, como deseo ver realizado el plan que quiero comunicaros y que es este. Hasta hoy el hombre no ha pensado para nada en hacerle a Dios, su padre, este favor que estoy por decir. Quisiera ver que se establece una gran confianza entre el hombre y su Padre de los cielos, ver un verdadero espíritu de familiaridad y de delicadeza al mismo tiempo, para que no se abuse de mi gran bondad. Conozco vuestras necesidades, vuestros deseos y todo lo que está en vosotros. Pero cómo estaría agradecido y sería feliz si os viera venir a mí para hacerme las confidencias de vuestras necesidades, como un hijo totalmente confiado en su Padre. Si me lo pidieséis, ¿cómo podría rechazar cualquier cosa, de mínima o máxima importancia que sea, aunque si no me veis ni me sentís muy cerca de vosotros en los acontecimientos que suceden en vosotros y en vuestro alrededor, un día, cómo será meritorio para vosotros el haber creído en mí sin haberme visto. Aún ahora que estoy aquí, en persona, en medio de todos vosotros, que os hablo repitiendo incesantemente, en todas las formas, que os amo y que quiero ser conocido, amado y glorificado con un culto especial, vosotros no me veis, excepto una sola persona, aquella a la cual he dado este mensaje. Una sola en toda la humanidad. Y sin embargo heme aquí que os hablo, y en la que veo y a la cual hablo os veo a todos y os hablo a todos y a cada uno de vosotros, y os amo como si me vierais. Por lo tanto, deseo que los hombres me conozcan y que sientan que estoy cerca de ellos. Oh hombres, recordad que quisiera ser la esperanza de la humanidad. No lo soy ya. Si no fuera la esperanza del hombre, el hombre estaría perdido. Pero es necesario que yo sea conocido como tal para que la paz, la confianza y el amor entren en el corazón de los hombres y lo pongan en relación con su Padre del Cielo y de la Tierra. No penséis que yo sea ese terrible viejo que los hombres representan en sus imágenes y en sus libros. No, no, yo no soy ni más joven ni más viejo que mi Hijo y que mi Santo Espíritu. Por lo tanto quisiera que todos, desde el niño hasta el anciano, me llamen con el nombre familiar de Padre y de Amigo, pues yo estoy siempre con vosotros, y me hago semejante a vosotros para haceros semejantes a mí. Cuán grande sería mi alegría al ver que los hombres enseñan a sus niños a llamarme a menudo con el nombre de Padre, como soy realmente, como desearía ver infundir en esas jóvenes almas una confianza y un amor todo filial por mí. Yo he hecho todo por vosotros, no haríais esto por mí. Quisiera establecerme en cada familia con mi dominio para que todos puedan decir con seguridad, tenemos un Padre que es infinitamente bueno, inmensamente rico y muy misericordioso. Él piensa en nosotros y está cerca de nosotros, nos mira, nos sostiene y nos dará todo lo que nos falta, si se lo pedimos. Todas las riquezas son nuestras, nosotros tendremos todo lo que necesitamos. Precisamente estoy allí para que me pidáis lo que os es necesario, pedid y recibiréis. Con mi paternal bondados daré todo, como verdaderamente hago, siempre que todos sepan considerarme como un verdadero Padre viviente en medio de mis hijos. Deseo también que cada familia exponga a la vista de todos la imagen que más tarde haré conocer a mi hijita. Deseo que cada familia se ponga bajo mi protección, muy especial, para que puedan glorificarme más fácilmente. Allí, cada día, la familia me hará conocer sus necesidades, sus trabajos, sus penas, sus sufrimientos, sus deseos y también sus alegrías, porque un padre tiene que saber todo lo que se refiere a sus hijos. Seguramente yo los he dado que estoy allí, pero me gusta mucho la simplicidad. Yo sé doblegarme a vuestras condiciones. Me vuelvo pequeño con los pequeños, me vuelvo adulto con los hombres adultos, con los ancianos me vuelvo semejante a ellos, para que todos comprendan lo que quiero decirles de su santificación y de mi gloria. La prueba de lo que os digo no la tenéis ya en mi hijo que se hizo pequeño y débil como vosotros. No la tenéis tan bien ahora, viéndome aquí que os hablo, y, para que podáis entender lo que quiero deciros no he escogido, para hablaros, a una pobre criatura como vosotros. Y ahora, no me hago semejante a vosotros. Mirad, he puesto mi corona a mis pies y el mundo sobre mi corazón. He dejado mi gloria en el cielo y vine aquí dándome todo para todos, pobre con los pobres y rico con los ricos. Quiero proteger a la juventud como un tierno padre. Hay tanto mal en el mundo. Estas pobres almas inexpertas se dejan seducir por las lisonjas del vicio que, poco a poco, las conducen a la ruina total. Oh, vosotros que necesitáis especialmente a alguien que os cuide en la vida para que podáis evitar el mal, venid a mí. Yo soy el padre que os ama más de lo que ninguna otra criatura podrá nunca amaros. Refugiaos cerca, cerca de mí, confiadme vuestros pensamientos y deseos. Yo os amaré tiernamente. Os daré gracias para el presente y bendeciré vuestro porvenir. Podéis estar seguros de que no os olvido, ni después de quince, veinticinco o treinta años, ni desde que os he creado. Venid. Veo que necesitáis mucho un padre dulce e infinitamente bueno como yo. Sin extenderme en muchas cosas que sería oportuno decir aquí, pero que podré decir más tarde, quiero ahora hablar en modo particular a las almas de los que me han escogido, sacerdotes y religiosos. Para vosotros, hijos queridos de mi amor, tengo grandes proyectos.